Nos enlazamos en este momento con Lourdes Arana, quien tiene información respecto al lanzamiento de la política de la mujer del ejército en Guatemala. Con más información, Lourdes Arana. Así es, compañeros, estimado televidente, se hizo el lanzamiento de la política de la mujer militar del ejército de Guatemala, la cual permitirá que las mujeres participen en las filas militares, pero en la parte activa dentro de la institución, en todas las jerarquías militares de aire, mar y tierra. Importante mencionar que el presidente de la República, Bernardo Arevalo, se refirió respecto a dicha política. Escuchemos. Esta política que hoy presentamos, gracias a la diligencia de las autoridades del ejército, demuestra los avances significativos que estamos teniendo para materializar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de las mujeres militares, apegados al marco constitucional guatemalteco, tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala. La política de la mujer militar está integrada, como hemos visto, en seis ejes estratégicos diseñados de manera sistemática que abarcan holísticamente, integralmente, los ámbitos que corresponden a la mujer militar para que su desarrollo sea integral durante su estadía laboral en el ejército de Guatemala. Me permito felicitar y agradecer al ministro de la Defensa Nacional, el general Henry David Sáenz Ramos, por el lanzamiento de esta importante política institucional. Y al mismo tiempo, exhorto a todo el personal militar para que sean actores protagónicos en la implementación de las acciones estratégicas que están plasmadas en esta política. Reitero mi compromiso en trabajar por un país más justo, en el que los hombres y las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente bajo las mismas condiciones. Tengan la seguridad que desde el gobierno siempre lucharemos por el cumplimiento de los derechos de toda la ciudadanía, porque así y sólo así nuestro país, nuestra querida Guatemala, va a salir adelante. Muchas gracias. La coronel de Sanidad Militar y directora general de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Ministerio de la Defensa Nacional, Verónica Doño Lobo, se refirió a la importancia de la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas. Para mí, ¿qué significa? Significa una gran bendición, significa un gran honor, pero a la vez un gran reto. Yo actualmente me encuentro como directora general de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional y definitivamente este campo es materia para la dirección que dirijo. Por lo tanto, tengo que cumplir aspectos para no sólo tener la política plasmada en un papel, sino que materializarla y volver la acción. Esto bajo la dirección del señor ministro de la... Actualmente más de 3.000 mujeres participan activamente en el Ejército de Guatemala. Se busca incrementar esta cifra ya que actualmente significa el 12% de participación de la mujer en las Fuerzas Armadas. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reporto para ustedes, Logurdes, Tarana. Muchas gracias, Logurdes, por esta importante información acerca de este lanzamiento que tiene como fin la inclusión de las mujeres de forma activa en las Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.